Dios te salve en latín. Salve, Regina. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et espes nostra salve. Hate clamamus, exules fili ebe. Hate suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergó, advocata nostra, hilos tuos, misericordes oculos, at nos converte. Et Jesun, benedictum, fructum, ventris tui, nobis, pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genetris, ut dini eficiamur promissioni bus Christi. Amen. Más lento. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et espes nostra salve. Ad te clamamus, exules fili ebe. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergó, advocata nostra, hilos tuos, misericordes, oculos, at nos converte. Et Jesun, benedictum, fructum, ventris tui, nobis, pos, hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genetris, ut dini eficiamur promissionibus Christi. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et espes nostra salve. Ad te clamamus, exules fili ebe. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergó, advocata nostra, hilos tuos, misericordes, oculos, at nos converte. Et Jesun, benedictum, fructum, ventris tui, nobis, pos, hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genetris, ut dini eficiamur promissionibus Christi. Amen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra. Vuelva a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen Maria. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.